Para el director técnico del Alvarado Fútbol Club, el profesor Leonardo Rodríguez, todo está listo para el inicio del campeonato. Seguimos trabajando, tratando de afinar el equipo para el comienzo del campeonato, ya queda poco, quedan prácticamente 10, 12 días para el primer partido que es contra Lloro. Creo que el equipo ha venido trabajando bien, ha ido de menos a más. Entonces, lastimosamente se nos cayeron a última hora los dos o tres jugadores que nosotros estábamos esperando reforzar de primera división. No pudieron venir al equipo nuestro, entonces se nos complicó un poco el tema de los refuerzos a última hora que estábamos esperando. Que desde el primer día que hablé con usted, le dije que íbamos a tratar de sumar tres o cuatro jugadores con experiencia, con rodaje en primera división, segunda división, que nos vienen realmente a sumar, ¿verdad? Porque de nada sirve llenar un cupo por llenarlo. Yo prefiero tener de repente un plantel más reducido y jugármela con ese tipo de jugadores y apostar por el jugador. Pero bueno, lastimosamente en este momento los jugadores que tenemos tienen la plena confianza. Hemos hecho muy buenos partidos, en lo que es la parte técnico-táctico, el equipo se ha parado muy bien, hemos sacado buenos resultados. Creo que el equipo tiene una idea de juego, que intenta jugar, creo que es un equipo diferente. Un equipo que trata, trata a Edi de jugar bien al fútbol, de estar bien parado tácticamente. Y bueno, creo que los muchachos van agarrando la onda, van agarrando lo que uno quiere y bueno, tratando de afinar los últimos detalles para llegar al primer partido al 100%. En lo físico, el Alvarado muestra un buen nivel. Bueno, pues ahorita ya estamos saliendo de la pretemporada, ya con la base de resistencia aeróbica y anaeróbica. Estamos bajando las cargas y pues ahorita en resistencia están ya casi al 100%, podríamos decir. Ya vamos bajando las cargas y podríamos decir, podemos enfrentar el torneo para durar bien los 90 minutos. Los que llegaron, ¿cómo están? ¿Están al mismo nivel todo el equipo o no? Bueno, los que acaban de llegar tienen como alrededor de dos, tres semanas por ahí y sí, falta ellos. Podría ir en la recuperación, ahí podría decir que están ahí un poquito, pero responden, responden a la intensidad, a la resistencia que se requiere el juego. Esta categoría, pues sabemos que se requiere bastante fuerza, velocidad. Entonces, por eso ahí estamos tratando de ponerlos a tono.